de la palabra la senadora Carmen Izaguirre Francos del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional para hablar a favor del dictamen sobre la unión americana de libertades civiles. Tiene la palabra senadora. Con su permiso señora presidenta compañeras y compañeros del senado a finales de la primera guerra mundial entre los grupos políticos de Estados Unidos surgió el temor de que la revolución comunista que había tenido lugar en Rusia pudiera extenderse a otros países incluido el suyo. La paranoia desatada por esta idea propició la persecución arresto y deportación de las personas a las que se les catalogaba como radicales con las llamadas redadas palmer. Miles de personas fueron detenidas sin orden judicial y sin considerar la protección constitucional que los Estados Unidos contra el registro ilegal y la incautación. En este contexto surgió la Unión Americana de Libertades Civiles cuyo principal propósito era la defensa de los derechos y libertades consagradas por la constitución de los Estados Unidos. La ACLU como sus siglas defiende no solo los derechos humanos y libertades civiles de la población estadounidense sino de cualquier extranjero o migrante que se encuentre en su territorio. Ante las numerosas deportaciones que se habían producido en los Estados Unidos en mil novecientos trece, esta organización interpuso una demanda colectiva que buscaba que todos aquellos migrantes que habían sido deportados violentando sus derechos y que cumplieran ciertos requisitos pudieran regresar a la Unión Americana. Hace un año la Unión Americana de Libertades Civiles ganó la demanda que derivó en el conocido acuerdo López Venegas, el cual permite que toda persona que fue deportada a México en tales condiciones y bajo el supuesto de la salida voluntaria pueda regresar a los Estados Unidos para reunirse con su familia y continuar los trámites para obtener un estatus migratorio legal. La firma de la famosa salida voluntaria es una práctica constante que utilizan las autoridades migratorias de los Estados Unidos para mediante desinformación y engaños expulsar a los migrantes indocumentados, violentando sus derechos humanos. El acuerdo López Venegas ha beneficiado a muchos mexicanos que se encontraban en dichas condiciones al momento de ser deportados. Según el estudio titulado, el retorno en el escenario de la migración entre México y Estados Unidos del Consejo Nacional de Población, del año 2009 al 2013 han sido deportados 3.8 millones de personas, de las cuales 2.7 millones, es decir, el 71% nacieron en México. En promedio, 540 mil mexicanos fueron deportados anualmente durante este lapso. Entre estas personas se encuentran aquellas que fueron engañadas y forzadas por las autoridades migratorias estadounidenses a firmar su salida voluntaria, sin contar previamente con asesoría legal, vulnerando sus derechos humanos, sin lugar a dudas. El acuerdo López Venegas es de gran importancia para la protección de los derechos humanos y garantías civiles de miles de connacionales que son vulnerables a este tipo de prácticas ilegales. Compañeros y compañeras legisladoras, es oportuno que en nombre de nuestro país y de la sociedad mexicana en su conjunto, se le reconozca a la Unión Americana de Libertades Civiles por su interés y los esfuerzos realizados en favor de la protección de los derechos humanos de los migrantes mexicanos y latinoamericanos. La protección de nuestros connacionales y sus derechos es una de las principales tareas de la diplomacia consular desplegada en otros países. Sin embargo, la contribución que pueda tener en este tema organizaciones sin fines de lucro, como la Unión Americana de Libertades Civiles, lógicamente merece un reconocimiento por la sociedad mexicana. Por lo anterior expuesto en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, estamos a favor del presente punto de acuerdo. Muchas gracias por su atención, queridos compañeros.